Música Buenas tardes profesor, mi nombre es Rafael Arcasas y soy estudiante del quinto año D y hoy vengo a hablar sobre las sopa y pillas Las sopa y pillas es típica del sur de Chile, donde se consumen más Las sopa y pillas generalmente se acompañan del peor Los ingredientes que llevan las sopa y pillas son harina, agua, polvo de hornear, aceite y zapallo Hola, soy Bastián Espinosa del sexto C Elegí los juegos típicos, las bolitas Las bolitas fue creado el ciclo pasado en Chile Hay distintos materiales que se pueden utilizar para jugar Lo más común es vidrio Hay distintos tamaños, de distintos colores ¿Y cómo se juegan? Uno lanza la bolita, le tiene que pegar a la otra bolita Y es una chica y ahí ganar Se puede jugar con una persona o más personas Esta es mi presentación ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!